Estamos con toda la gran final, así elegimos dos parejitas de acá, ¿eh? Sacamos cuatro. Palma, 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 palma. ¡Ola! ¡El público, gente! En la otra noche volví a casa, hoy temprano pa' bañar. Y observé como una sombra se alejaba del lugar. Cuando entré a mi amorcito, agitada y con calor, pues estaba respirando, despeinada y en tu ayón. Y le dije, ¿qué te pasa? De asustarte vos también. Me grito siempre lo mismo, ya estás jugando otra vez. No veas faltando donde no hay, no veas faltando que no es normal, no veas faltando que no es normal. Y yo ni, no te vi a fallar, no veas faltando donde no hay, no te perdí. Yo quiero ver zapateo. Ya ves, te quedaste conmigo, yo tu traigo el partido, para irme de amor. Yo soy el que siempre has querido, y ya estoy convencido, que sos mi gran amor. A veces, hubo algunos promesos, pero a fuerza de besos, logramos superar. Amar, ha sido entre nosotros, el tesoro precioso, que supimos cuidar. Sos todo para ti, sos mi equilibrio, me da de temer a ti, que es mi delirio. Me gusta compartir los sentimientos, y pasarte por nosotros por cada momento. Bueno, atención, ¿dónde está la pareja número uno? El señor Roque. Aplausos para el Roque. Los participantes número dos, ¿ah? ¿Listo? Medio animadito, ¿eh? Chame un besito, dice ahí. Aplausos para la pareja número dos. Aplausos para la pareja número dos. Seguimos en seis, seguimos en seis. Pareja número tres, el amigo Ramón Fernández, ¿dónde está? Aplausos. El amigo Arce, 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 pareja número tres. Arce, pareja número tres. Seguimos, ¿seguimos? ¡Vamos, pero brilla! ¡Vamos, pero brilla! La música DJ Pareja número 4 Monzón Aplauso para la pareja número 4 Monzón, ahí está, levanta las manos de mí Omar Monzón Seguimos DJ ¿Dónde está la nuevo Sergio? Pareja número 5 Y levanta las manos Allá está Aplauso para la pareja número 5 Seguimos DJ Si viene el premio Si viene el premio Volvete a la música DJ Pareja número 6 Del amigo señor Ramón ¿Dónde está Ramón? Que levante la mano Ponerte los aplausos Ahí está Un poquito de música Define los jurados Muy bien Música DJ Muy bien Música DJ Un ratito nada más muchachos Ya continuamos La señora de la filmación de Concordia Tejo su cámara Hay un ratito En la huequita de un tronco Por favor ¿Quién la llevó? En Puerto Salinado La casó para cuidársela Sabemos que el ambiente De la kinestiada Son maravillosos Son maravillosos Acá nunca hay una pelea Nunca un robo Nunca nada Todo el público Es muy gaucho El que viene a la kinestiada ¿Quién la ha encontrado? Por favor Por favor La señora la está buscando desesperada Es su herramienta de trabajo Con la que le da de comer a sus hijos Con la que mantiene una familia Por favor Si hay quien encontró la cámara La dejó ahí Este cerquito Donde está el auto De ellos Acá en la esquina Del Fortín La cámara de filmación Por favor De la gente de RB De Concordia Por favor ¿Quién por equivocación la tiene? Por favor Que nos acerque aquí a nosotros A ella Muchas gracias Familia Le va a dar una Le va a dar una recompensa Y nosotros le vamos a dar un regalo También a esa persona Que nos acerque Muchas gracias Susana Susana La señora Susana Ahí está ¿Tenés parejita? ¿Las tres quedan en la pista? ¿Las tres? 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 Vení para acá ¿Las tres? ¿Las tres? ¡Vamos! ¡Las tres! ¡Vamos! Hay que bailar un poquito más Un poquito más Último que emita Último que emita Las tres parejas Está con los premios El amigo Arce El amigo Roda Y el amigo Sergio Las parejitas que quedan en la pista ¡Feliz día al pari!